¡Luna bella! 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 Amor, de verdad... Estoy palteado, amor. Vamos otrocito. ¿Cómo vas a estar a tu casa, pa'amor? ¿Qué te pasa? Estamos viniendo de lunes y de viernes, nos acabamos de casar. Encima, ¿qué espalta? Tu mamá no... Esto no se usa ya, mi amor. ¡Qué palta! ¡Qué vergüenza, oye! No te pongas nervioso, bebé. Tranquilo. La policía nos ha parado pensando que está viviendo un muerto. Se lleva esa manita moderna. Ya lo sé, mi amor, pero es que yo también te he dicho. Vamos a... no sé. Vamos a que sea la pampa. ¿Cuántas chacras hay por ahí? Por chincha, cañete. Yo ya hablé con mi mamá. Pero qué vergüenza. ¿Y qué quieres, Dani? ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? Quedarte en la calle, dormir en la calle, sabiendo que tu familia, sabiendo que tu mamá, tu papá no nos quiere, por más que nos hemos casado. Tú te los has ganado, pues. Eso es mi problema. Pero, Dani, escúchame. Que no te quieren es por algo. Sí lo sé. Algo habrás hecho. Escúchame. Yo no hice nada. Mi mamá no te quiere. Que tu familia a mí no me importa, no es tu problema. Escúchame. Yo hablé con mi mamá. Y mira, nos ha dejado... Tu mamá tampoco me cae, por si acaso. Tu mamá tampoco me cae. ¿Qué habrás hecho, pues? ¿Tú sabrás? Ay, nada de santo tienes. Tremendo perro que eres. Escúchame. Por eso mi mamá en Piura te... Tu mamá en Piura me ama. La única que me ama es ella. Así que escúchame. Mi mamá nos ha dejado esta casa, esta cama. Nos ha dejado acá. Nos ha dejado esta cama. Y nadie nos va a molestar. Pero, mi amor. No, pues. Tú sabes que... Escúchame, aparte... Por más que la hagamos en silencio, se va a escuchar. No, mi amor, escúchame. Aparte ellos están al... Hija. Ahí viene, ahí viene. Hija, ¿estás ahí? Sí, mamá. Estoy acá. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Ajá. No te escucho tan bien, medio sorda. Esto, hijita, ¿cómo estás? Mi mamá. Qué linda, mi madre. Yo también te quiero mucho, hijita. Lo malo de mi mamá es bien apuñaladora mi mamá. Señora. ¿Cómo está, jovencito? Buenas noches. Señor, ¿cómo está? Buena. Menos mal que usted se ha educado. Mi hija, por la hueva que estoy acá, no saluda. Tengo que saludar a tu hija. Quiero... Darle la gracia por que me ha prestado su maleta del año 70. Gracias. Ya no lo necesito. Muchas gracias. ¿Se está volando la maratita? No, pero aquí ya no se usa esa maleta. Ahora esto es como ruedita, señor. Disculpe, pero gracias. No se ha servido, no se ha servido. ¿Ves? Por eso después te quejas porque mi mamá no te quiere. ¿Te puede hacer un plan? Bueno, señora, muchísimas gracias por darnos este espacio, pero... La verdad, yo le estoy diciendo a su hija que queremos ir a otro lado, pero ella no quiere nada. No, normal, pasen acá. Nadie le va a molestar. Todos mis hijos son grandes, no hay problema. Además, mi mamá vive en el fondo. No hay de qué agradezca. Señora, usted vive de este... De este pasillo donde están los chanchos, los... Por allí era para el fondo, ¿no? Sí, por allá. No hay nada que agradecer a nuestra hija, nuestra única hijita. Y estamos para apoyarlo. Más bien, este... No se preocupe usted. Con confianza nada más. Vamos ya. Vamos ya, pero... Nada más déjalos ahí, no hay que incomodarlos a ellos. Ajá. Oye, lleve esta maleta. Ya, este... Se van a quedar tranquilos, ya no le vamos a molestar. No, señora, yo sé, pero... De verdad que estoy incómodo, señora. ¿Por qué va a estar incómodo? Porque es su casa, señora. Se supone que estamos en una luna de miel, entonces... Normalmente no tengo dinero para... Para llevarla a Paracas. ¿Tengo a cuál dinero o no? Mi amor, está tranquilo. Yo la llevaría a... A Máncora, pero no, no tengo, señora. No se preocupe, si no tiene norma. 250 le voy a cobrar a la noche. Mamá. Se va a agredar. Se va a agredar o no? Mi amor, mamá. Señora. Mamá, después te pagamos. Tú anotas nada. ¿Pero cuál después? A mamá, por favor. Anota, mamá. Por favor, es eso. Eso sí tengo, señora. Eso sí tengo. 250. 250. Ya. Dame ese 10 para mi refresco. Mamá. Ya, gracias. Ya, listo ya. Este, aparte de eso, yo sé que ustedes, como pareja, porque yo también con mi viejo, con mi vejez, se pasa mi luna de miel. Y siempre unas veces para tomar alguna cosita, ¿sí? ¿No van a tomar algo? Tengo un cafecito y café con leche. El lunes de miel, señora, un vinito. ¿Vino? Claro, señor. Eh... 320. ¿Qué? Mamá, eso sí, ya por favor. Anota. Pero... ¿Cuánto tú te vas a un hotel? Mamá, por favor. ¿Pero te venden o no? Papá, ¿puedes hablarle? Señora, pero... No se metan. No te metas. Papá. ¿Qué cosa, señor? Mamá, anota. Son 300. Señora, se supone que somos familia ahorita, pues, señora. Ya, por eso somos familia, pues. Anota. ¿Y qué? Ya. Eh, firma, primero firma. Te voy a anotar. ¿Por qué voy a firmar? No, no, porque si... Esos flores, después no quieren pagar. Ya, mamá. Firma tú también acá. ¿Pero por qué yo voy a firmar, señor? No, no, no te hagas el loco, papá. Tú firma nomás una gran poca. Ya. Claro, están repulsando 350. Muy bien. Señora, pero... Somos familia, señor. ¿Cómo va a cobrar? Mi amor, vamos ya. Vamos. Déjalo a los nuevos futuros espositos que estén solos. Tranquilos. Ya, pásalo tranquilo nomás. Ahí nomás. ¿Ya? Este... Eso es todo lo que vamos a vender. Señor, amor. Tranquilo. Ahora sí, amor. Señores. Ya les dije. Ya les dije. Eso, eso. Es mentira. Ahora sí, amor. Estamos solos. Estamos solos. Señor, amor. Por favor. Meется. Te voy a bailar, mi amor. Mi amor. Mi amor. Te voy a bailar. Baila. 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 ¡Viva! ¡Mamá! Lo que pasa es que el foco estaba querido arreglar. ¡El foco, señor! ¡Se está logrado, mamá! ¿Se amará el foco? Sí, sí. Ya, 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 listo. Ven, ven, hijita, ven, ven. Esa es la regla después, ya. Ya me había olvidado. Señora, pero dijo que no iba a interrumpir, señora. No iba a interrumpir. La última es. Venme, escúchame. Ponte más tu taco. Yo no sé qué hacías arriba ahí. Yo tengo sospecho algo diferente, así nomás. Señora, señora, disculpe. No se mete en conversación de mañana. Señora, esa puertita que no tiene llave para cerrar. No tiene llave. Me han robado el candado, ven. Escúchame. Señora, pero... Escúchame, hija. Hablando así, ya que te viste arriba de la cama. Te he soñado, ¿no, chiquita? Sí. Tú eres mi última hija. Tú sabes que te quiero mucho. He soñado que estabas embarazada. Así que estaba gestando y que tu bebito me sacaba su bracito por debajo, ya. Mamá. ¡Quiero ser abuela yo! Ya, ya, mamá, está bien. Señora, señora. Pero cómquete, si salgo embarazada quiero una hija mujer, por favor. Quiero mujercita, sí quiero mujercita. Señora, señora. Yo sé que usted quiere una nieta, pero... Si no me deja hacer lo que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? No va a pasar nada, señora. No va a haber nieta. Ah, ya, 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 ya. Entonces les dejo. ¡Mujercita! Por favor, ya. ¡Mujercita! A tu chamba bien, ya. Amor, ¿no hay una traca por esa puerta? No, mi amor, te atrepe. ¡Ahora! Ahora sí, mi amor. Te voy a hacer... Ahora sí, mi amor. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, mi amor. Vierno. Vierno. ¿Qué, qué? ¿Qué estás haciendo? Hija. No, no, no. Papá, papá. Eh, eh, lo que pasa es que... Eh, tenemos un concurso en la empresa... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la empresa siempre hace concursos. Ya lo estamos... Estamos practicando. Sí, la... ¿Usted ha hecho? Se llama quincana. Quincana. Concurso, sí. Sí, señor, este... Ah, sí, mira, papá, mira. Mira, agáchate. Mira. No, ese es... ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! No, señor, señor. No, señor, señor. Jalando un carrito. Lo que pasa ayer, ¿no? Es carrera de carretilla. No de... No de hot wing. Sí. Te quiero contar. Señor, pero, este... ¿Me puede contar otro...? No, abrí, Guillermo. Mi amor, tranquilízate. ¡Ah! 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 Sí, señor, dígame, cuénteme. Lo que pasa es que he estado durmiendo ahorita. Ya, señor. Y he soñado. ¿Así duerme usted con zapatos y...? Sí. Lo que pasa es que... Mañana tengo que madrugar temprano a una reunión. ¡Ay, ay, ay! Y me da flojera. Levanto así nomás me duermo. ¡Ah! Escúchame. ¡Eh! Lo que pasa es que he soñado que mi hija... Que mi hija... Está embarazada. ¡Bien! Ya. Y, ¿sabes? El bebito iba a ser varoncito. Y eso me ha alegrao. Me ha alegrao mucho. Y por eso me he despertado a contarte porque... Papá. Un hijo varón. Uno quiere tener su hijo varón. Es mi única mujercita. ¿Para que perdure su apellido? Claro. Para que mi apellido siga, se mantenga y así. Papá, papá. Señor, señor. Generaciones. Yo estoy contento y... Sí lo sé, papá. Pero escúchame. Si no me dejas hacer... El varoncito, dámelo. Ya, pero tranquilo. Entonces, si tú quieres el heredero... Bien varón, que no se me voltee después. Por favor. Señor, señor. Señor, ya, ya. ¿Ya? Señor, disculpe, no. De esa portita no. Sí, sí, sí. Señor, dice que no tiene la llave. ¿Usted tiene la llave de esa portita? ¿Ah? ¿La portita? No, es con una pitita, nomás la amarramos. Pero la pitita se ha perdido ahorita. Ya, ya, ya. Vaya, con fuerza hablamos. Ya, ya, señor. Acompaño, señores. ¡Vaya, señor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡Mi amor, mi amor! ¡Ahora sí! ¡Bien, Dani, ven! ¡Dani! ¡Dale, dale! ¡Dani, por fin te quise... ¡Dani, por fin te quise tener, Dani! ¡Fue la prensa! ¡Fue la prensa! ¡Estamos dando tonterías! ¡Dani, quiero ser tu caperucita! ¡Juguemos en el bosque! ¡Juguemos en el bosque! ¡Ay, ya! ¡Hay que impro! ¡Rápido, amor! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí impro! ¡Tú eres mi caperucita! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte así! ¡Oh! 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 ¡Ven la prensa! ¡Dios soy! ¡Juguemos en el bosque! ¡Mientras que Lobo está! ¡Lobo está! ¡Lobo está! ¡Lobo, qué estás haciendo! ¡Ahí voy, Max! ¡Lobo, no me coman, Lobo! ¡Así! ¡Lobo, Lobo! ¡Ay! ¡Adiós, ratito! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Este! ¡Ponte, ponte! ¡Corren! ¡Ven acá! ¡Hay un pericote! ¡Ay! ¡Pericote, señora! ¡Que no digas eso! Creo que se ha metido en tu pierna. ¡Ponte, ponte! 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 ¿Sabe por qué he venido? Uno escucha la bulla, el otro la están construyendo, no sé qué, están taladrando y ustedes concéntrese nomás, ¿ya? Se escucha sonido acá del vecino. Señora, señora. ¡Ponte, ponte! Ya, pero, muy aparte de eso, no, 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 ¿no quiere escucharlo? ¿Te acuerdas que yo te presté 250 soles, hijita? Pues devolverme un favor, yo necesito urgente. Mamá, escúchame. Mamá, mamá, mamá. Mamá, escúchame. Yo necesito. Sí lo sé, mamá. Sí lo sé. ¿Qué es lo que tienes que pagar? Tienes que pagar. Yo estoy debiendo yo, hijita, por favor. Deben al carnicero. Escúchame, si al carnicero no le pago, me va a meter su, me va a meter su calabresa, ¿ya? Este es un, este, como chorizo acá, pero es en Brasil hecho calabresa. Mamá, mamá, escúchame. ¿Qué te parece si mañana nosotros los dos nos vamos a pagar? No, pero yo quiero abrir. Mañana, por favor. Mañana, mamá. Mañana, mamá. Mañana es otro día, ya. Mañana voy al cajero, saco hilo. ¿Eh? Pero yo quiero que mi hija se acuerde que yo le empreste pa' que se hible la llanta. Yo le he escuchado a él. Sí, señor, señorito, por favor, pe. Ya, pero me vas a dormir mañana, di. Mamita, mamita, ya, pe. Ya, conséntese por la bulla de pronto, no. Madrecita, anda, pe, mamá. Anda, mamá. Mi amor, ahora sí, ahora sí. Mi amor, escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Espérate, espérate. Mi amor, escúchame. ¿Qué te parece si me complaces? Lo que pasa es que hace mucho tiempo tengo unas ganas con la Granja de Cenó. ¿Esa fantasía tiene? Sí, mi amor. Quiero que me cumples ese fetiche. Ya, ya. Mire, yo voy a cantar y tú vas a hacer las voces, ¿te parece? Escúchame. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es Dani. Ahora tú, mi amor. Bartolito era un gallo que... Estaba muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. Meeeeee. No, Bartolito, eso no es un carnero. ¡Es un chivo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, yernos! ¡Epa! ¡No me voy, qué fue! ¡Epa, no me voy, qué fue! Papá, lo que pasa es que te llamaron sus zapatos. ¡Zapatos, papá! ¿Y a los zapatos y así no? No, no, no. Lo que pasa es que estábamos alistando para ir a comprar pollo. Para ir a comprar pollo. ¡Ajá, pollito! Sí, sí. Señor, a usted. Señor, disculpe, pero no tenía sueño que mañana va a trabajar. No, no, no. Usted se viste así. Estoy en un caso, yerno. Lo que pasa es que me he comprado este celular de última generación. ¿Eh? Y no sé cómo borrar los whatsapps. Que hay un whatsapp ahí que no puede ver mi señora. ¿Qué? Unas bandidas me han escrito. Pero, manito, quiero, quiero. Pero pregúntale a PIN, que es González. No, pero ayúdame, yerno. Ponte que me agarre poniendo infieles y ya. Ya, ya, ya. Agarra acá. Entra a Google. Ya. Pon historial. Ya. Y borra todo. ¡Ah! ¡Qué cojudo! No se confíe con la papelera. ¡Ay, ay, ay! Es de firme. ¡Qué cojudo! Mira, yo aquí estaba diciendo la carpeta. Y estaba yendo a buscar mi cuaderno con mi lapicero. ¡Más cojudo! Ya, ya, ya. Ya está, ya, ya. Ya está, ya. Ya, ya está, ya, pues. Ahora sí. Continúa. Papá. Por favor, tranquilo. No puedes dejar a sola, papá. Papá, ya. Yerno. Ya sabes, todo el pinocho. Mi amor, todo, mi amor. No la mitad, si no va a salir así el bebé. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, no, ahora. No, 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 no. No quiero nada. Me había olvidado. Me había olvidado. Hija, cuidado con la trompa de elefante. ¿Qué? No, 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 no. Que la trompa le doy a la Katy. Amor, ¿quién es Katy? Mi amiga, mi amiga. Mi mejor amiga. Ya. Mi amor, ahora sí. No, no, no. Ya no, Bartolito. Titani. Titani. Quiero que me hagas el Titani, mi amor. Tú vas a ser Rose. Tú vas a ser tú ya. Tú vas a ser mi ya. Mi barco se va a hundir en tu mar. Ya, mi amor. Aunque hay dos peñascos que impiden que pase el barco, pero yo como sea. Yo voy a... Mi amor, escúchame. Este, este. Este es el barco. La prueba del barco. Ya, ya está. Yo voy a estar para acá y yo voy a ser el capitán. ¡Párate! Vale. El capitán va a salir. ¿Capitán? El capitán. El capitán. El capitán, tú. El capitán, para que se une el barco y el capitán. Tú, tú eres Rose. Ah, Rose. Ya. ¡Ahí sí! ¡Jack! Después la prensa está volando. ¡Jack! ¡Gracias, Percy! ¡Gracias por seguir! ¡Hey, hey! Un ratito que... ¡En muebles! ¡Pásen de ahí! ¡Pásen de ahí! ¡Qué señor! ¡Qué señor! ¡Qué señoría arriba! Lo que pasa es que... Lo que pasa es que señora... se estaba ahogando. ¡Estaba ahogando! ¡Estaba ahogando! Ha comido un pan, señora. Un pan. Mamá, me estaba atorando. ¡Mamá! ¡Qué cuestión! ¡Qué cuestión! Escucha, ¿te acuerdas de tu ex... Vean acá, de tu ex pareja, Juan? ¡Más! ¡Más! ¡De Juancito, pues! Esa chica era una buena... No sé por qué las perdidas... Estrellas te pelican acá en la casa. ¡No te metas! Estoy hablando con mi hija. ¡Mamá, por favor! ¿Te acuerdas, Juanito? Sí lo sé, mamá. Pero no puedes en el momento, mamá. ¡Pero Juanita, venid a verte, pues! ¡Mamá! ¡Por favor, no le dejes... No seas mal educada! ¡Mamá! ¡Pero no, no, no! ¡Juanito! ¡Ven, hijo, ven! ¡Tú sabes que él siempre ha sido educado! ¡Ay! ¡Juanito! 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 ¡Un ratito! ¡Oh! ¡Oh! Dayana, ¿cómo estás? A los años. Sí, sí, estoy bien. Ya no te acuerdas. A ver, una cuantita, a ver. ¡Ah! ¡Juacatán! Él no existe. ¿Cómo estás? ¿No es tu vida nueva? ¡Juanito! ¡Juanito! Dayana, ¿no te acuerdas de mí? ¡Mamá, mamá! ¡Dayana! ¿Dónde ha entrado, mamá? ¡Si la puerta está acá! ¿Te acuerdas de atrás de la huerta? Hay una tabla abierta. ¡Juanito! Por ahí se meten. Dayana, ¿qué tal? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Gracias, tío. No, no, sí, sí. Pero me he enterado que te has casado. Sí, me casé, pero todo bien. ¿Estás casado? Sí, pero... Solamente quiero desearte lo mejor. ¿Quién será el afortunado de verdad? Quiero decirte este... Señor, señor, yo soy... Sí, un ratito. Espérate, espérate. Solamente quiero desearte lo mejor y quiero decirte que no te olvides todo lo que hemos hecho. No, jamás me voy a olvidar. No, escúchame, fe. ¿No te acuerdas los hoteles? ¿Cuántos hoteles hemos ido si los hoteles hablaran, Dayana? ¿Qué? Un ratito, un ratito. ¿Cuántas camas hemos roto? Imagínate. Los jacuzzis rotos por aquí, por allá. No, 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 no. Un poco más y rompíamos el piso, Dayana. ¿Te acuerdas? Tranquilo. Señora, me estás con tanto respeto. Solamente quiero que te acuerdas de eso, nada más, Dayana. Te deseo lo mejor. Sí, gracias, gracias, gracias. Te deseo lo mejor. Sí, el periodista puede decir por favor. Solamente quiero ser un amigo, nada más. Sí, pa, 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 pa. Sí, sí. ¡Vaya! No, no me quiero ir, Dayana. Amigo, amigo. Oye, oye, ya. Me estás con tanto respeto. Espérate, espérate. Oye, oye. Déjalo que hable. Están en mi casa. Están en mi casa. ¡Me debes todavía! Oye, oye. Oye, oye, oye. Agárrala el pedo. Espera acá. Agárrala el pedo. No quiero problemas acá. ¡Vieja cagüeta! Mamá. Mamá, mamá. Por favor, déjame. Es una fuente de respeto que usted ha tenido. ¿Alés se ha enamorado? ¿Qué peor, señora? Estaba hablando. Te metes. Pero no puede hablar acá en conjunto de mis nubes de mierda, señora. Por favor, retírate, por favor. Diane, antes de irme solamente quiero ser tu amigo nada más. Y antes de irme, escúchame. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? Muérde, perro, muérdele. Espera, dale, dale. Señora, me está faltando respeto, señora. Solamente quiero que me des un beso para irme. Oye, ¿qué es? Un besito, el último beso. Gracias, Juancho. Señora, me está faltando respeto. ¿Qué es un besito? Me está faltando respeto, señora. No, déjate pisar mis dedos. No, déjate una gran. ¡Vale, cabrita, señora! ¡Vale, cabrita! ¡Te coño, hombre! Ven, mamá. Eso te pasa con lo que sea mal de mí, ¿ves? Recuerda que está en mi casa, mamá. Te digo. Mi amor. No sé qué te pasa. Tranquilo. Dani, por favor. No, tú sabes... Una, una... Escúchame, escúchame. Escúchame, mi amor. Escúchame, quiero que me escuches. Además, él está dolido. Él está dolido porque como no quise que yo no consigue... ¡Ey, ey, ey! ¡No sabe ni qué decir! ¡Como yo no quería casarme con él! ¿Por qué te pone nerviosa? Es que hace rato vine a buscarme el problema, Gani. Tú sabes que yo me he guardado para ti. Yo soy virgen todavía. ¡Ustedes qué hagas en eso! ¡Qué público! ¡No, mi amor! Escúchame. Yo me guardé para ti. Me voy a pedir. ¡Beso! 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 Ella está agarrado con usted. ¡Ella es virgen! ¡Beso! 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 ¡Beso, carajo! Si dice que el virgen es virgen Ven, la señora sabe, ella me conoce Señora, usted es ciega Tranquilo, mi amor, escúchame El último bailecito ¿Te parece? ¿Me bailas tú, por favor? Espera, para que retomen Señora, yo la quiero porque ella es virgen ¡Ella es virgen! ¡Ella, mi amor! Quiero que me bailes ¡Papá! ¡Este! ¡Este! ¡Twister, Twister! ¡Twister, Twister! ¡Mano derecha! ¡Y izquierda! ¿Qué? ¡¿Cómo se llama? ¡Twister, Twister! Ayer se llama con tu variante Señor ¡Papá! 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 ¡Hija! ¡Papá! Así estaba ahí el muchacho ¿Cómo? ¡Papá! No, sino que te venía a decir ¡Yerno! ¡Hija! ¡Hija! ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ahí afuera Ya, ha venido a buscarte de años, miren, de años, ¿ah? Señor, estoy sudando y por la cura hoy Tu mejor amiga, tu mejor amiga Ay, ya, papá, pero no, no Papá, no es el momento indicado para que venga el... ¡Papá, papá, vayas! ¡Amiga! ¿Cómo es ella? Hola, ¿cómo estás? Papá, ¿por dónde entró? ¿Cómo que por dónde entró? ¿No te acuerdas cuando estaba borracha y tirábamos barda? ¡Claro! ¿Borracha, amiga? ¿De por dónde entraba? Escúchame, ella es mi amiga de muchos años, ¿vó? Después de... Oye, huevón... Amiga, yo soy su esposo Oye, huevón, ¿no te casaste? ¿Cómo que huevón me casó? Ay, me encanta, mamá, escúchame Mira, la verdad... Estás hablando de huevos, ¿ah? Mira, la verdad, como... Tú sabes que hemos sido mejores amigas Sí Y la verdad, ya recapacité Ya recapacité, he venido perdiendo perdón Ya, amiga, te perdono todo lo que tú quieras Ya, anda, anda, por favor No, pero escúchame, quiero decirte todo lo que te tengo que decirte ¿Qué me tienes que decir, amiga? Mira, la verdad, yo siempre me porté mal contigo Sí, sí, lo sé ¿Te acuerdas que peleamos por hombres, te acuerdas? ¿Te peleamos por hombres? Sí, sí Nos lanzamos indirecto en TikTok, ¿te acuerdas? Ah, ya, ¿te acuerdas? Sí, sí Pero ya, vengo a pedirte perdón Entonces, mira, ¿qué fue Roberto? Carlos, Juan Carlos, Fernando Pobre, Percy O sea, Burrito, Pablo ¿Qué? ¡Ojo! Andrés Andrés, Andrés, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, sí De Junior Junior, Junior ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué? ¿Están pasando listas? Amiga, ya te perrono, te perrono Amiga, yo, yo, ¿qué falto yo? Amiga, te perrono, amiga, amiga, te perrono Amiga, te perrono, amiga Amiga, te perrono, amiga Amiga, te perrono, amiga Ay, ya, no siento tu huevo, oye Escúchame, escúchame Pero falta más, pues No, 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 amiga No, no, amiga Yo, yo, yo Yo soy el cachuvo Yo soy el cachuvo Es mi novio, es mi novio Mi esposa, mi esposa Hola, ¿cómo está? Su placer Señor Es una falta de respeto, señor Es una falta de respeto, señor Papá Que se deje de huevonar, ¿sá? A huevo, güey Ahora sí ¡Aquí! Espere, espere El micrófono, espere, espere Sácate la than lightning ¡Vamos! Tú me dijiste que querías esto No, 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 no toda No, no se te va a creer por la hueva ¡Con tu hueva! ¡Dani, deja! ¡Mi mamá está peleando afuera! ¡Ya! ¡Es cosa de pasar! ¡Sigue con lo mismo! ¡Ya te he explicado! ¡Cuántas veces! ¡Me dijiste que me ibas a perdonar de corazón! ¡Toda la vida! ¡Que voy a estar perdonando así! ¡Ya me descansé! ¡Ya me descansé ya! ¡Escúchame Chuck Norris! ¿Qué estás diciendo? ¡Perdón! ¡Si ya me perdonaste! ¡Me perdonaste! ¿Cuál es el tema ahora? ¡Cuántas veces te voy a perdonar a tu hueva que tú me haces! ¡Lo que no fue tu año no te hace daño! ¡Cállame ya! ¡Escúchame un ratito! ¡Escúchame acá! ¡Es mi propia gracia! ¡Ya me tienen harto los dos! ¡Escúchame bien He-Man! ¡Escúchame bien He-Man! ¡Estoy harto ya! ¡Ya estoy harto! ¡Te dije! ¡Vamos! ¡Vamos a otro sitio! ¡Me tienen harto ya con sus cosas! ¡Tú que quieres una nieta! ¡Y tú que quieres un nieto! ¡Y al final no se ponen de acuerdo! ¡Puye! ¡Se mete vieja! ¡Me estás cobrando vieja usurera de mierda! ¡Eso lo tienes tú! ¡Eso lo tienes tú! ¡Tú eres esa! ¡Tú! 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 ¡Eres esa vieja que hacen juntas! ¡Y cierran mierda! ¡Eso eres tú! ¡Tienes esa cara! ¡Esa cara! ¡Esa cara! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Déjame estoy harto! ¡Tienes esa cara de vieja cerradora pendeja! ¡Eso lo pendeja! ¡Tú tienes esa cara! ¡Y tú! ¡Viejo enfermo asqueroso! ¡A huevo wey! ¡Tu marido! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta hermano! ¿Qué? ¿Me acaba de decir? ¡Bórrame los mensajes de las malcriadas! ¡Pasí! ¡Viejo enfermo! ¡Vieja! ¡Cállame! ¡Táñame tranquilo! ¡Cállame tranquilo! ¡Enano puerco! ¡Eso es lo mismo! ¡Está bien, está bien! ¡Estoy harto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya tranquilo! ¡Ya protéñame! ¡Táñame! ¡Táñame! ¡Estoy harto! ¡Dani! ¡Dani Guapó! ¡Viene! ¡Viene el otro cer... No! ¡Esto es! ¡Puta con su pelo pintado pues! ¡Mi vida prenda aquí es pituco! ¡No! ¡Dile cara de músico de banda huarochirana! ¡Para! ¡Va! 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 ¡No! ¡No tú eres! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tani! ¡Tani, Dani! ¡Tani! ¡Tani! ¡Ay, Keke! ¿Yo qué? ¡Tengo que saber! Que tú... Que tú estás sorprendente. ¡Uno con Roberto! Ha estado... Pero... ¡Eres! ¡Soy estúpido! ¡Tani! ¡Tani! ¡Esta es tu luna de mierda! ¡Yoven! ¡Esta es tu jojo! No. ¡No! Yo me largo de... No, Dani, no puedo decirte, Dani. No me puedes llevar sola. ¡No! ¡Te dejo! Dani. ¡Dani! Eso es lo que esto quería. Eso querían. Eso querían. Que yo se distraje este matrimonio. Ya, lo hicieron. Lo lograron. Lo lograron. Ya. Sean felices. Sean felices, ya. A huevo, güey. Dani. Dani. Dani, 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 por favor, Dani, escúchame, Dani, no puedes, Dani, no me puedes dejar, escúchame. Vieja, se fue sin pagarme. O sea, por el puerto se ha notado. El cuarto pleito nos ha pagado, nos quedamos sin narizón y, ja, ja. Pero escúchame, vieja, medio raro. No, pero escúchame, mi amor, medio de esta generación de ahora, ya no es como en nuestra época. Eso es lo que te iba a decir. En nuestra época ha sido diferente. Mira, mira. ¿Cuántos años tenemos nosotros de casar? Mira, mira nosotros. A pesar de todos los problemas, seguimos juntos. Claro, mira. Pero ya que la casa está sola, bebé, gigantón, ¿por qué no hacemos cosas susas los dos en la cama? Además, mira, ya no hay nadie en la cama. ¿En la cama lo hacemos? Claro. Tú dirás dónde lo quieres hacer, a ver, quiero adivinar. A ver, ya que estamos... En la cama no, en la cama no. En la cama no. Ya tú dirás. En la cocina... No, no me gusta la cocina. ¡Rápido! ¿En el gallinero? Tampoco, frío, frío, frío. ¿En el piso? ¡Claro! Ahora sí lo adivinaste, bebé. Hay que ser en el piso. ¿Y por qué quieres hacerlo en el piso? ¿Por qué quieres ser en el piso? ¿Por qué? Porque yo quiero sentir algo duro, bebé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te saluda, amiguita Milechi. Y quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube de La Casa de la Comedia. Y aquí te vamos a dejar unos videos para que te diviertas con toda la familia. ¡Hooo! ¡AH! ¡Gracias!